...del tapón plaquetario. Entonces vean ustedes, una vez que las plaquetas empiezan a degranularse y liberan ADP, trombosano, serotonina, empiezan entonces a promover ellas mismas la atracción de otras plaquetas y la agregación de otras plaquetas y liberación de sustancias propoblantes. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Este círculo vicioso, ustedes lo conocen como retroalimentación positiva y de hecho debe de ocurrir de esta manera. Pero entonces se preguntarán ustedes, bueno, pero si sigue así, ¿qué es lo que hace que no se coagule toda la sangre? Realmente lo que hace que no se coagule toda la sangre es que este mecanismo de retroalimentación positiva se perpetúa mientras hay pérdida sanguínea. Una vez que se controla la pérdida sanguínea, este círculo se rompe y ya no hay más retroalimentación positiva. Es decir, el estímulo que rompe la retroalimentación positiva es el control de la pérdida sanguínea. Vean ustedes aquí entonces, aquí tienen un endotelio íntegro y en un endotelio íntegro se liberan sustancias como la próstese fina que mencionábamos anteriormente que previene la agregación plaquetaria. Las plaquetas van circulando ahí libremente en nuestro torrente sanguínea entre 150.000 y 300.000 plaquetas, pero ninguna de ellas se adhiere a nuestros vasos si no ha habido una lesión o no ha habido una impuria. Entonces, esta situación es promovida por sustancias como la próstese fina que se libera del endotelio y que evita que las plaquetas se adhieran. Igualmente hablábamos acerca también de las plaquetas mismas que en su estructura ellas tienen fosfolíquidos que impiden que ellas mismas se adhieran hacia el endotelio. Pero ¿qué pasa cuando en el endotelio ha habido una lesión? Entonces, hay una exposición del colágeno y este colágeno actúa sobre las plaquetas que andan circulando como si lo quieren ver así, como un factor quimiotáctico. Las atrae, las fija al sitio de la lesión y hace que ellas liberen sustancias que atraen a otras plaquetas y que se agregan. Entonces, aquí está lo que estábamos hablando anteriormente. La agresión del vaso, la liberación de factores plaquetarios que atraen más plaquetas y que promueven la agregación plaquetaria hasta que se controla el sangrado. Ese es el segundo mecanismo, la formación de un tapón plaquetario. ¿En cuánto tiempo se forma esto? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Dos minutos ahora? Es cuestión de segundo, ¿verdad? Pero si lo quieren hablar más específicamente, el tiempo de sangrado está muy relacionado con la duración de este periodo de la formación del tapón plaquetario. Y se tarda específicamente más o menos como seis minutos en un control absoluto de la pérdida de sangre, ¿verdad? Pero inicia inmediatamente, inmediatamente ha habido una injuria, la respuesta es en segundos. Bien, el tercer mecanismo es la coagulación de la sangre. Al final, el objetivo de la hemostasia es convertir el fibrinógeno en fibrina. Y en la fibrina es una proteína pegajosa que se adhiere a las paredes parculares y que permite que las plaquetas, células sanguíneas y plasma se entremenclen en esta red de fibrina y formen lo que es el coágulo. El coágulo es una estructura más definitiva, que es mucho más resistente que el tapón plaquetario y que controla definitivamente el sangrado. Entonces, este es el punto que debemos comprender. O sea, a este punto queremos llegar con la hemostasia, a formar fibrina, redes de fibrina. Esto es importante porque después vamos a hablar de lo que es la cascada de coagulación y tenemos que comprender en qué punto nos encontramos, ¿verdad? Y hacia dónde van todas esas reacciones enzimáticas van dirigidas a llegar aquí, a convertir el fibrinógeno en fibrino. Bien, entonces, en relación a la coagulación podemos hablar de tres etapas fundamentales. Primero, lo que es la formación del activador de protombina. Después de esto, después de que nosotros hemos activado la protombina, lo que obtenemos es la conversión de la protombina con la protombinasa en trombina. ¿Y para qué queremos trombina? Pues porque la trombina es indispensable para que el fibrinógeno pueda convertirse en fibrina y formar redes de fibrina posteriormente para la formación del coagulación. Entonces, vean ustedes, tenemos la ruptura de un vaso y entonces cuando hay una ruptura de un vaso o una lesión, se forma lo que es el activador de protombina. Cuando hablan de cascada de coagulación, vi intrínseca y vi extrínseca, y les toco este punto porque sé que ya lo vieron en bioquímica, están hablando de reacciones enzimáticas que ocurren para formar el activador de protombina. Entonces, es por eso que es tan importante. Bien, una vez que se ha formado el activador de protombina, en presencia de calcio hay una conversión de protombina a trombina. Y la trombina lo que hace es polimerizar el fibrinógeno y formar fibras de fibrina. Estas fibras constituyen lo que es el retículo del cómulo sanguíneo. Son fibras resistentes que son unidas por enlaces covalentes fuertes y que dan una estructura muy estable a lo que es el cómulo. Finalmente, la trombina también activa el factor estabilizador de fibrina que hace esto mismo que les decía. Promueve la formación de una red fuerte unida por enlaces covalentes fuertes. La protombina, ¿qué es? Es una globulina. Es una alfa-globulina cuyo peso molecular anda más o menos por 68.700. Es decir, no es tan alto su peso molecular. Y su concentración en plasma anda por 15 miligramos por decilitros. Se fragmenta la trombina para fines de coagulación. Nosotros lo que queremos es que esta protombina que anda circulando se transmite a trombina para que la trombina pueda ejercer su acción de polimerizar el fibrinógeno y formar fibras de fibrino. Entonces, es importante que ustedes sepan que la protombina se produce en el hígado y que para su producción necesitamos vitamina K. Y es por eso que en situaciones en las que hay depresión de vitamina K o patologías en las que no tenemos un suficiente aporte de vitamina K o patologías mismas como hepáticas, puede haber un déficit en la producción de protombina y ahí tenemos que, por esa razón, los pacientes que tienen hepatopatías algunas veces tienen prolongados estos tiempos por la eficiencia de la producción de la protombina. El fibrinógeno también es una proteína cuyo peso molecular es muy alto, es de 340 miligramos. Y su concentración es mucho mayor que lo que era la protombina, de 100 a 700 miligramos por decilitro. Y también es producido por el hígado. Entonces, es importante para que ustedes vean que por esta razón, aparte de que el hígado también interviene en la producción de otros factores de coagulación, cuando hay pacientes que tienen enfermedades hepáticas, hay problemas con la coagulación. Y aquí tenemos lo que es un coágulo. Esta es la fibrina. Y estas son las redes que conforman cuando se ha polinizado el fibrinógeno. Entonces, esta red que ustedes ven aquí es sumamente resistente y es capaz de atrapar, como ustedes ven, eritrocitos, plaquetas y además plasma, y eso es lo que va a constituir finalmente el coágulo. Entonces, ¿qué mecanismos son los que inician la coagulación? Pues son básicamente tres. Pueden ser los tres en conjunto, o pueden ser alguno de ellos individualmente. Traumatismo de la pared vascular y tejidos vecinos. No necesariamente tiene que haber un trauma específicamente vascular, sino que también puede ser trauma en tejidos circundantes. Entonces, traumatismo de la sangre, contacto de la sangre con células endoteliales dañadas o con colágeno. ¿Qué creen ustedes que nos referimos con traumatismo de la sangre? ¿Cómo se traumatiza la sangre? Se queda ahí. En realidad, cuando hablamos de traumatismo de la sangre, hablamos de situaciones específicas como, por ejemplo, las infecciones. ¿Por qué creen ustedes que los pacientes con sepsis, por ejemplo, o sea, una infección generalizada, se produce en falla de coagulación? Porque esa infección generalizada o esa bacteria provoca toxinas o producen toxinas que son interpretadas o que son asimiladas como un traumatismo de la sangre y promueven lo que es la cacada de coagulación, promueven hemostasia. Entonces, por eso esos pacientes pueden caer en CID, o sea, en coagulación intravascular diseminada. Entonces, no solamente el hecho de una injuria física, es decir, una sección, si ustedes quieren de un vaso, puede provocar el desencadenamiento de todos los mecanismos relacionados con hemostasia, sino también un traumatismo de la sangre. Y obviamente, pues, contacto de la sangre con células endoceriales dañadas o con el colágeno, como decíamos anteriormente. En todos estos casos, al final, se forma activador de la protrombina. ¿Para qué queríamos que se forme el activador de la protrombina? ¿Por qué? ¿Para qué queremos que se forme el activador de la protrombina? Para que se forme la protrombina. Sí, para eso, porque no se duerma. Entonces, obviamente, el activador de la protrombina se necesita, porque la protrombina es indispensable para que el fibrinógeno forme fibrin finalmente. Entonces, ¿cuáles son los factores de coagulación involucrados en lo que es la vía extrínseca y la vía intrínseca? Pues son todo esto que vamos a mencionar a continuación. ¿Y qué son los factores de coagulación? ¿Qué son? ¿Luis? ¿Pero a qué nos referimos con factores? ¿Qué son? ¿Son lípidos? ¿Son glucólicos? Son enzimas proteolíticas en su mayoría, ¿verdad? Son enzimas proteolíticas que se encuentran en estado inactivado. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con factores de coagulación. En su mayoría, porque también tenemos algunos otros que no son enzimas proteolíticas, pero en su mayoría son enzimas proteolíticas. Bien, los números nada más indican el órgano en que fueron descubiertos todos estos factores, ¿verdad? Entonces, tenemos como factor 1, el fibrinógeno, el factor 2, la protrombina, el factor 3, factor pisular o tromboplastina, que es importante, sobre todo en la vía extrínseca, el dión calcio, que tiene un papel muy importante en lo que es toda la cascada de coagulación, tanto vía extrínseca como intrínseca, la proacerina, el acelerador célico de la conversión de protrombina, el factor 7, el factor 8, el factor antihemofílico, factor antihemofílico A específicamente, y es este factor el que se encuentra deficiente en los pacientes que tienen hemofilia y por esa razón tienen problemas de coagulación. El factor 9, el componente tromboplastímico del plasma, todos tienen como que diferentes nombres, ¿verdad? Entonces, para fines de evaluación y que no se acongojen y se preocupen, o sea, con que se tenga un solo nombre, está bien, ¿verdad? Pero, obviamente, tienen que saber un nombre, porque de repente si les preguntamos cómo se denomina el factor 10, por ejemplo, en este caso solo tiene un nombre fácil, pero si les preguntamos cómo se denomina el factor 9, entonces ahí pueden escoger factor antihemofílico B, ¿verdad? Por ejemplo, o el factor de una vida que nadie se le olvida. Entonces, bien, entonces, eso para fines de evaluación, pero para fines de aprendizaje y de utilidad, realmente lo que quiero que comprendan es que todos estos factores, en su mayoría son enzimas proteolíticas inactivadas y que al final la calcada de evaluación lo que hace es activar todas estas enzimas para que se dé una reacción secuencial hasta que lleguemos al punto de formar el G. La fibrina no es la respuesta a todo. Es el activador de... Eso es lo que vamos a formar al final de la calcada. Entonces, al final...